Buenas cabras y cabros, hoy les traigo el resumen futbolístico del fin de semana. Magallanes ganaba 2-0, ¿estaba listo para ser campeón? ¡Sí, señor! La bandita tocaba el we are the champions, el relator se mandaba el guapo relato, hasta que... ¡Hay gol de Cobreloa! ¡Hay gol de Cobreloa! Cobreloa daba vuelta a su partido, y nos demuestra que en el fútbol... ¡Nada es posible, weón! ¡No sabes, weón! Los de Magallanes quedaron así de impactados. El fin de semana que viene, esa definición va a estar... ¡Buena, buena la wea! Calera le acomodó 4 guapos goles a la Católica. ¡Me pasé, po! Palestino le plantó 5 goles a la Serena. ¡Te fui tarchancho, concha tu madre! Antofa Lombia le ganó a la Unión Española, aún se pueden salvar del descenso. ¡Tiencito, por favor! New Blanchester le ganó a Guachipato, y sueña con meterse en Copa Libertadores. ¡Mi momento ha llegado! La Universidad de Chile, empató con Everton y escapó de las últimas posiciones de la tabla... ¡No señor Junior, no es webeo! El DT de Coquimbo dijo que le daría un baile al Coló, y bueno ya sabemos lo que pasó. ¡¿Qué pasó?! Coló Coló ganó 2-0, y se coronó campeón del fútbol chileno. Todo fue celebración, todo fue júbilo, hasta Don Ramón vaciló el campeonato. ¡No! ¡No! Parece que ya no le va al Necaxa. ¡No! 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 Vale la muerte... ¡No! No.